¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Soy Tío y Prito y estamos en una nueva noticia. Atentos todos porque Sony registra la marca sorpresa de Echnomageddon. Y atentos porque esta marca haría alusión a un nuevo videojuego aparentemente con opciones online. El pasado 15 de julio la división norteamericana de Sony registró la marca... ¡Ah! Perdón, perdón que se me va. Echnomageddon, es que el nombre tiene tela, que haría referencia a un videojuego que todavía no está por anunciar. El registro habla de que esta marca como software de videojuegos y apunta también que contaría con diversas opciones multijugador. Pues haría usos de redes, atentos todos, de ordenadores de ámbito local y global. Que es la información que suele aparecer en otras marcas de la compañía nipona al hablar de juegos con opciones online. Hasta el momento, insistimos, Sony no ha emitido ningún comunicado oficial sobre este enigmático juego o lo que pueda llegar a ser. Pero vamos, la gente no para de asociarlo con algo de Quantum Dream, la verdad, no sé por qué. Pero en muchísimos comentarios se ofrece esto, ¿no? Que el motor Dax Sorcerer tendrá que ver con esto, ¿no? Con Quantum Dream y esta marca. Así que veremos que ocurra en el futuro. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos. Compartid. Suscribíos. Y nos vemos en la siguiente. Chao.